¡Primer contacto con todas las tendencias! Así es, amigos, muy buenos días, listos, preparados como cada mañana, seis en punto, para llevar toda la información que abre la prensa nacional, la prensa regional, internacional y deportiva. Recordamos nuestra cuenta en Twitter, arroba primer contacto B. Recordamos que el programa se divide en dos partes, la primera parte de 6, 6.30 de la mañana y el segundo bloque a las 7.30 de la mañana hasta las 8 de la mañana con toda la información de la prensa. Iniciamos, grandes titulares. D. Com adjudicó más de 26 millones de dólares. Es el gran titular y fotografía del diario Bea en su edición impresa de hoy. Un total de 26 millones 853 mil 370 millones de dólares fueron adjudicados a personas naturales y jurídicas en la tercera subasta del nuevo sistema de divisas de tipo de cambio complementario flotante de mercado D. Com. En más información de Bea, Jawa pide acciones contra la impunidad en el cintillo rojo que está en pantalla. Igualmente, violencia opositora no parará a los CLAP. El secretario general de los comités locales de abastecimiento y producción, Freddy Bernal, señaló que los protocolos de distribución de las cajas de los CLAP se están regularizando en el país para garantizar la oportuna llegada de los productos al pueblo. Más información de Bea, a un costado, del lado derecho. Entre comillas, fiscal general usa su cargo para avivar la violencia. Son palabras del alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, quien expresó ayer que la fiscal general de la República, se ha convertido en una vocera para avivar la violencia en las convocatorias de calle de la oposición y está a mano izquierda en pantalla. Seguimos revisando más información. Tiroteo en Estados Unidos deja un congresista herido. Pasamos ahora al diario El Universal, su portada, banda superior del DICOM, se ajusta a 2.640 bolívares. El presidente del comité de subasta de divisas, Pedro Maldonado, dio a conocer desde la sede del Banco Central de Venezuela que en la tercera subasta fueron adjudicados 26.853.370 dólares a personas jurídicas y naturales al tiempo que anunció que para la cuarta jornada la banda móvil se ubicará en un límite inferior de Bolívares 2010 y el superior de Bolívares 2.640. Es la información que abre hoy diario El Universal. Pasamos a la siguiente información, allí lo tienen en pantalla. Y bueno, lluvias dejan árboles caídos y lagunas y esto se puede vivir en el territorio nacional. Seis árboles caídos en Chacao, Sucre y Libertador, el desbordamiento de la quebrada Santa Isabel que arrastró un vehículo, también la negación de un estacionamiento que afectó cerca de 80 carros en el municipio Carrizal y la inundación de la estación El Silencio del Metro de Caracas fue el balance de protección civil Miranda de las torrenciales lluvias registradas en la noche y madrugada del día de ayer. Más información en el diario El Universal, ahí lo tienen en pantalla. Cintillo superior, Federer cae en su regreso ante Haas. El astro suizo no pudo con la movilidad, precisión y potencia del veterano alemán, quien en el torneo de Stuttgart lo superó en tres sets. Cartografías sobre el frágil papel, los artistas Nadia Benatar, Isabel Cisneros y Leonardo Nieves inauguran el domingo en The Hotel, la muestra, huellas, dibujos y rastros. Triunfo merideño para el amparo, la película dirigida por Robert Calzadilla obtuvo seis premios en el Festival de Cine Venezolano, entre ellos estuvo el de Mejor Film. Seguimos revisando El Universal con otros titulares. Lo tienen en la parte central de sus pantallas. Mesa de la Unidad Democrática anuncia agenda diaria de actividades en todo el país. La información la suministraron varios dirigentes que participaron en el plantón de ayer. Dirigentes políticos de la oposición anunciaron que las movilizaciones en rechazo al gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro, se mantendrán a diario en todos los estados. Inadmisible recurso contra designación de magistrados. Hoy El Universal en historias de vida la tienen en la parte derecha de sus pantallas. Nos presenta a Santiago González, quien es ingeniero civil y administrador. Santiago nos ha dicho, Dios siempre nos regala una segunda oportunidad para recomenzar. Lo que consideraba como estrés o fatiga, se fue complicando a medida que pasaba el tiempo. Seguimos revisando titulares de interés en el diario El Universal. Incendio arrasa con un edificio de viviendas sociales en Londres. La Torre Grenfell tenía 127 apartamentos en 24 pisos y fue remodelada en 2016. 12 muertos y 78 heridos dejó el incendio en la Torre Grenfell, un edificio de interés social en el barrio londinense de Kensington y en Chelsea. La remodelación del inmueble duró dos años y costó 12 millones de dólares, pero los residentes denunciaban desde fines del 2015 mala gestión en las obras. Temían que se registrasen siniestros. Nos acercamos a nuestro continente. La Organización de Estados Americanos fija para el 19 de junio la reunión sobre situación en Venezuela. La Organización de Estados Americanos celebrará la segunda sesión de la reunión de cancilleres sobre Venezuela el día 19 en Cancún, en México, antes de la inauguración formal de la Asamblea General. Así lo comunicó el ministro de Exteriores de Guatemala, Carlos Raúl Morales, presidente de esa unión. En una nota remitida a la Secretaría General de la OEA, la reunión de cancilleres sobre la crisis de Venezuela se suspendió el pasado 31 de mayo. Vamos también a revisar junto con ustedes en casa las cotizaciones del tipo de cambio que nos presenta hoy el diario El Universal. DIPRO, 10 bolívares, que es el protegido, divisas protegidas, administradas por el Estado. DICOM a 2.200 bolívares, cambio complementario, sistema fluctuante según la demanda. Y la cotización del cambio implícito, 1.771,32, que es la relación entre masa monetaria y reservas internacionales. En deportes para cerrar el diario El Universal, Barquisimeto no será sede de la Serie del Caribe. La Confederación de Béisbol del Caribe decidió ayer otorgarle a México la próxima edición del Clásico, tomando en cuenta el tema país y problemas en la rotación de las sedes. Barquisimeto acogerá la sede en 2019. Finalizamos el diario El Universal y damos entrada pues al gran titular del diario Últimas Noticias. Consejo Nacional Electoral publicó el registro electoral. La ciudadanía podrá verificar sus datos en la web del organismo. Será posible consultar sobre centros de votación sectoriales y territoriales para la constituyente del 30 de julio, anunció la rectora Tania D'Amelio. La fotografía de Últimas Noticias, vandalismo desatado. Grupos violentos tumbaron los carteles de señalización del distribuidor metropolitano en Caracas. Efectivos de protección civil retiraron el material dañado. Revisamos ahora Diario Panorama, su portada y su gran titular. Tribunal Supremo de Justicia rechazó el recurso contra los magistrados. Pedido de fiscal, naufraga sin aval del poder moral. Máximo Tribunal declaró constitucional las bases comerciales de la Asamblea Nacional Constituyente. Es la información que abre hoy Diario Panorama. La siguiente información tiene que ver con materia deportiva. Y bueno, es lamentable. Adiós a la serie del Caribe. Sí señor, bye bye. Es oficial, Venezuela no será la sede de la serie del Caribe, que estaba pautada para febrero del año 2018. La falta de divisas más la crisis política que vive el país hizo que la Confederación del Caribe, pues, inclinara la balanza del lado contrario de los intereses del país. El evento se realizará entonces en una ciudad de México aún por determinar. Juan José Ávila, presidente de la Liga Venezolana, estuvo presente en la reunión y fue el único que votó en contra del cambio. Vamos con el gran titular del diario El Nacional para el día de hoy. Ahí lo tienen en pantalla. El Tribunal Supremo de Justicia responde a la fiscal. Anular a los magistrados subvierte el orden. El antetítulo, el máximo tribunal declaró válido el voto sectorial. El sumario, la Sala Constitucional desestimó los argumentos de la jefe del Ministerio Público sobre la designación irregular de los integrantes de la Sala Constitucional por la Asamblea Nacional, porque atentaría contra el Estado de Derecho. Hay más información que destaca en el Nacional. El Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía General de la República solicitó ante un tribunal una acción de protección para imponer a los órganos de seguridad del Estado que cumplan la obligación de no utilizar gases lacrimógenos en las inmediaciones de los centros educativos y de salud. Vamos con el típico recuadro azul del Nacional para el día de hoy y no podía ser de otra manera. Los muchachos de la película. La Vinotinto Sud 20 sigue siendo noticia. Ayer los futbolistas tuvieron un encuentro con los medios de comunicación para hablar sobre su participación en la Copa del Mundo de Corea del Sur. José Hernández, lateral izquierdo de los subcampeones, fue uno de los más buscados por los periodistas que asistieron a la cita. Y también en la parte derecha de sus pantallas, de arriba hacia abajo, ahí lo tienen, Serie del Caribe, prefirió a México antes que Barquisimeto. Hoy en la web, como siempre con la casa, comenzamos noticierobenedición.net. Allí lo van a tener en pantalla. Fiscalía venezolana pide no usar gases lacrimógenos cerca de centros de salud. La Fiscalía venezolana solicitó este miércoles ante un tribunal una acción de protección para que los cuerpos de seguridad encargados de dispersar las manifestaciones no utilicen gases lacrimógenos u otros agentes químicos de disuasión cerca de centros educativos y de salud. El Ministerio Público solicitó, pues, una acción de protección para imponer a los órganos de seguridad del Estado que cumplen funciones de orden público la obligación de no utilizar gases lacrimógenos en las inmediaciones de los centros educativos y de salud, dijo el organismo en un comunicado y lo presenta hoy Noticiero Venedición. www.diariocritico.com Rodríguez, hay un descalabramiento en la oposición venezolana. Lo que realmente viene ocurriendo en las fuerzas de la derecha venezolana es un verdadero descalabramiento, porque algunos líderes insistieron en que la vía violenta era la necesaria para intentar hacerse con las instancias del poder, sostuvo este miércoles en una entrevista el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez. El alcalde dijo que la violación los está devorando en este momento a la oposición. Ya no puede Freddy Guevara o Lilian Tintori acudir a estas zonas donde se llevan a cabo actos terribles. Más información de la web aporrea.org presente. El día de hoy, Tribunal Supremo de Justicia aprueba constitucionalidad de las bases comerciales para la Asamblea Nacional Constituyente. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró la constitucionalidad del decreto presidencial número 2878, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 41.156 del 23 de mayo de 2017, al conocer y declarar sin lugar el recurso de nulidad por razones de inconstitucionalidad interpuesto por el abogado Emilio José Urbina Mendoza. En dicha sentencia, la Sala Constitucional concluyó que las bases comerciales respetan el concepto de la democracia participativa y el sufragio universal, directo y secreto, y que existen en la Constitución de 1999 mecanismos de democracia directa que facultan la presencia privilegiada de sectores sociales, cuyo protagonismo ha sido destacado por el legislador en particular a través de las leyes del Poder Popular. www.elsumario.com Federación Venezolana de Fútbol dice que el país necesita infraestructura futbolística de base. Durante la rueda de prensa ofrecida por la dirección técnica y presidencial de la Federación Venezolana de Fútbol, el presidente Laureano González aseguró que actualmente en el país existe mucho talento que se está viendo desperdiciado por las condiciones actuales del fútbol base. El problema es que no tengamos materia prima y potencial, el problema nace en que somos un país donde no hay una estructura de base, en ese sentido somos un país subsahariano futbolísticamente. Bien amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa, no se retiren, venimos y revisamos la prensa regional. Así es. Estamos de regreso y revisamos el panorama regional. Así es amigos, vamos a iniciar con Nueva Esparta, Sol de Margarita presenta como información principal, El día de hoy desempleo se incrementó en 2% durante el primer semestre de este año. El presidente de FETRA Esparta expresó preocupación por el salto de los índices de desocupación frente a lo que tradicionalmente se registra en Nueva Esparta. Lorenzo Salazar aprovechó para reclamar a alcaldías y entes públicos el pago del aumento salarial del 50% puesto en vigor por el gobierno en enero pasado. Nos vamos al estado Trujillo con el diario Los Andes. Sospechan dos muertes por difteria. Médicos trujillanos ayer decidieron romper el silencio luego de la conformación de la alianza a favor de un mejor sistema de salud pública en el estado Trujillo. Afirmaron que es el tiempo del despertar de todos aquellos que por temor o comodidad no se atreven a actuar. El doctor Virgilio Vázquez, como vocero de esta coalición de solidaridad gremial sindical en favor de la salud, mencionó la crisis asistencial. Nos está cayendo encima a todos, por ello nos reactivamos como gremio de la salud para la búsqueda de soluciones a favor del estado y del país, no en contra de nadie. Denunciaron, hay situaciones graves en los centros hospitalarios, hay dos casos de sospecha de muertes por difteria en el hospital de Valera, no hubo los insumos para tratarlos, no hay vacunas y lo que se ha investigado es que no tuvieron la inmunización necesaria. De Trujillo vamos a Anzuategui, el tiempo presenta como información principal en anexo infantil del Razzetti, solo sirven sardina y arepa. Asimismo, médicos de cirugía general tomaron entrada de la emergencia del universitario para denunciar carencias. Hace aproximadamente un mes que los pacientes del Hospital de Niños de Barcelona no reciben el menú que ellos deben consumir según su dolencia. Familiares de los pequeños se quejaron de que únicamente le dan pescado zancochado y arepa, tanto en el desayuno, almuerzo como cena. Yaritza García dijo que los padres tienen que ingeniárselas para poder alimentar a sus hijos. La residente de pediatría, Evelyn Herrera, aseguró que en lo que va de 2017 no se han cumplido las dietas de cada caso. Vamos a Carabobo con el diario La Calle. Amelia Hacha deja gobernación para lanzarse a la Asamblea Nacional Constituyente. Metropolitanos de Anzuategui, transportistas aspiran llevar a 400 bolívares el nuevo pasaje. Choferes señalan que repuestos mecánicos han triplicado su precio. Tenemos que miembros de los sindicatos de transporte, UPACA y SUPTA, realizan estudios de costos para evaluar la petición que presentarán ante la Mancomunidad este primero de julio, cuando inicien las discusiones sobre el aumento del boleto, que aseguran, bueno, debe estar entre 100 y 200% sobre el precio actual. De Anzuategui a Trujillo, con el diario El Tiempo, ahí lo tienen en pantalla, Universitario Sin Agua, una marcha y posterior plantón frente a la Alcaldía de Pampanito, realizaron estudiantes, docentes y obreros de la Universidad de los Andes, núcleo Rafael Rangel, con el propósito de exigir solución al grave problema de agua que enfrentan desde hace cuatro meses. Informaron que el corregidor opampanitense se comprometió a solventar de inmediato la anomalía. De lo contrario, acentuarán las protestas, advierten. El Oriental de Monagas presenta rompen silencio en la UVB, Universidad Bolivariana de Venezuela, Monagas. Un grupo de trabajadores que laboran dentro de la Universidad Bolivariana de Venezuela, pues Sede Monagas decidieron romper el silencio y pronunciarse ante las irregularidades que, según sus palabras, viven todos los días. Aseguraron que no hacen este pronunciamiento por una posición política, sino por el dolor que les da ver estas infraestructuras en el suelo, luego que el presidente Chávez les dejara un legado con esa sede. Con una nueva pausa, al regreso de Comerciales, el Panorama Internacional. Vamos a revisar el Panorama Internacional. Bien, amigos, iniciamos con la agencia de noticias Reuters. Cuba convoca a proceso electoral que llevará a reemplazar a Raúl Castro en la presidencia en 2018. Cuba convocó este miércoles a comicios municipales para el 22 de octubre el primer escalón de un proceso electoral que concluirá consagrando al sucesor de Raúl Castro en la presidencia en febrero del próximo año. Tenemos que el diario Granma, el diario del gobernante Partido Comunista, nos dio una nota oficial la convocatoria para la elección de los alcaldes a nivel nacional y dijo que la fecha para las posteriores elecciones provinciales y los diputados a la Asamblea Nacional, es decir, el Parlamento, será publicado en el momento que corresponda. Revisamos la agencia de noticias BBC con información de Guatemala. Las autoridades de Guatemala elevaron al menos cinco personas el balance de fallecidos que dejó un terremoto que sacudió a varios puntos del país centroamericano. El sismo de magnitud 6,6 en la escala de Richter también causó daños materiales y derrumbes en varios sectores del país. El portavoz de los bomberos voluntarios de Guatemala, Julio Sánchez, dijo que entre las víctimas hay cuatro mujeres y un hombre. El sismo provocó serios daños materiales como en esta escuela de Quetzaltenango, Guatemala. Más información lo presenta Reuters. Balance de muertos por incendio de torre en Londres sube a 12. Allí lo tienen en pantalla. Al menos 12 personas murieron en el gran incendio que arrasó una torre residencial de 24 plantas en el centro de Londres. Y la policía dijo que es muy probable que el número de víctimas mortales siga aumentando. Al menos 70 vecinos resultaron heridos y están siendo tratados en el hospital. Una veintena de ellos requieren cuidados críticos, dijo previamente el servicio de ambulancias, que apuntó que 10 pacientes habían llegado al hospital por su propio pie. La agencia española de noticias con información de Estados Unidos en estado crítico, un líder del Congreso de Estados Unidos trazó un tiroteo. Un hombre que sentía antipatía contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la emprendió a tiros en un enfrentamiento de béisbol al que asistían una veintena de legisladores republicanos, uno de cuyos líderes está en estado crítico, mientras que otras cuatro personas también resultaron heridas. Jamie Hopkinson, de 66 años y natural del estado de Illinois, realizó varios disparos contra congresistas, familiares y asesores que preparaban un partido de béisbol benéfico contra los demócratas, una de las pocas muestras de unidad bipartidista en Washington. Continuando con Estados Unidos, tenemos que, lo presenta Reuters, Trump está siendo investigado por posible obstrucción en la justicia. Según reporte, el abogado especial Robert Mueller está investigando al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por posible obstrucción en la justicia, reportó el miércoles el diario Washington Post, citando a funcionarios a los que no identificó. Mueller investiga la supuesta interferencia de Rusia en la elección presidencial del año pasado e hizo su posible colusión con el equipo de campaña de Trump. Socialistas rumanos se rebelan contra su primer ministro y tumban al gobierno. El primer ministro de Rumania, el socialdemócrata Sorin Grindeanau, perdió tan solo seis meses en el cargo el apoyo de su partido bajo el argumento de que no ha cumplido el programa electoral. El partido socialdemócrata está preparado para formar un nuevo gobierno, declaró el líder de la fuerza política, Libiu Dragnea, en una rueda de prensa organizada en el Parlamento, tras una reunión del Comité Ejecutivo de la Formación. Bien amigos, y nosotros ponemos punto final a nuestro primer bloque informativo de media hora, volvemos a las 7.30 de la mañana, y ya están listos nuestros compañeros de Noticiero Benevisión, allí los tienen en pantalla. Ahí está pues, Lidio, ahí está Gregorio. Buenos días, chicos. Hola, buenos días, Elizabeth, buenos días, Juan Francisco, buenos días, Gregorio. Aquí en el set de Noticiero Benevisión estamos listos para la emisión matutina. Así es, Lidio, buenos días, buenos días, muchachos, buenos días a toda Venezuela. Vamos a revisar de inmediato las informaciones, o mejor dicho, a continuar revisando las informaciones más importantes en Venezuela y el mundo. Al regreso, los titulares. Amigos, nos seguimos con más información de la prensa a través de Primer Contacto. Sí, señor, y lo hacemos con el gran titular de Ciudad Caracas. Plan Chamba Juvenil captará a 100.000 muchachos. El presidente Nicolás Maduro anunció el lanzamiento del Plan Chamba Juvenil, que tendrá como objetivo incorporar al sistema educativo y productivo del país a jóvenes desocupados. No debe haber un niño y no debe haber un solo joven fuera de su liceo y no debe haber un joven fuera del sistema educativo y laboral, dijo el mandatario. El programa prevé captar en 30 días a 100.000 jóvenes de urbanismos localizados en los barrios. Maduro ordenó incorporar a 40 jóvenes que formaban parte de grupos guarimberos. La fotografía, ahí la tienen en pantalla. El presidente de la República, Nicolás Maduro, entregó ayer la tarjeta Hogares de la Patria número 900.000 durante una jornada de trabajo en el Palacio de Miraflores. Revisamos ahora Diario 2001. El Tribunal Supremo de Justicia anula recurso contra magistrados. La Constitucional rechazó la acción de la fiscal contra la designación de miembros de esa sala porque es cosa juzgada, entre comillas. Remitirán fallo al Consejo Moral para que ejerza las atribuciones que correspondan y advierten que quien intente cualquier otro artificio está sujeto a acciones legales. Es la información principal del Diario 2001. Tienen allí unas pequeñas fotografías. Reseña por acá, a mano izquierda, en Margarita, si pudieron hacer plantón. Residentes de Los Verdes en el Paraíso Caracas vivieron horas de terror. Igualmente en Altamira tuvieron su intensivo de lacrimógenas. En más información, en esos recuadros amarillos en la parte central, Estados Unidos prepara nueva lista robusta de sancionados y la crisis criolla será el abreboca de la Asamblea de la OEA. Vamos con Correo de Lorinoco. El gran titular y fotografía para el día de hoy en su edición impresa arranca a movimiento Somos Venezuela para dar soluciones a los más vulnerables. Desde hoy y hasta el 15 de julio recorrerán el país. Vía carné de la patria, más de 60 mil voluntarios irán a la búsqueda de aquellas personas que necesitan, se les resuelvan dificultades y necesidades. El presidente Nicolás Maduro designó una comisión que coordina a Elías Jagua e integran ministros y funcionarios de distintas disciplinas para concretar respuestas. Hoy en la web actualizamos la información, amigos. Tenemos que MUD llevará la conciencia metro a metro este jueves, es decir, el día de hoy. La mesa de la Unidad Democrática continuará con las acciones de calle el día de hoy con dos actividades, una que comenzó a las 6 de la mañana y otra que será a las 6 de la tarde. La convocatoria tiene como nombre conciencia metro a metro. El martes, desde la Asamblea Nacional, la diputada de Elsa Solórzano indicó que los dirigentes opositores irían en horas de la mañana a las estaciones del metro para explicarle a los ciudadanos cómo adherirse al recurso interpuesto por la fiscal Luisa Ortega Díaz en contra de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Bien, esta actividad, como dije, comenzó a las 6 de la mañana en todas las estaciones del metro. Igualmente, para la noche, pidieron que los venezolanos participen en un gran cacerolazo en contra del fraude constituyente en las calles de Venezuela, específicamente desde las puertas de las casas. Hoy culmina fase de admisión de postulados a la constituyente. Este jueves culmina el proceso de revisión y admisión de postulaciones de los aspirantes a ser candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente, cuyos miembros serán electos el próximo 30 de julio. Esta fase, que comenzó el pasado domingo, comprende la evaluación de recaudos presentados por los 55.314 prepostulados ante el Consejo Nacional Electoral, como las planillas con las firmas en respaldo a la candidatura, bien sean sectoriales o territoriales, así como dos ejemplares de la planilla de postulación. Las juntas electorales municipales encargadas de este proceso, además, revisan la información consignada en CD que deben contener los siguientes recaudos escaneados, cédula de identidad del aspirante, declaración jurada de residencia, planilla con rúbricas en respaldo y el archivo con el registro de los datos de los formatos con las firmas de los electores. Conductores evalúan paro nacional si no liberan a chofer. Tenemos que transportistas se reunieron el día de ayer para evaluar acciones de calle y presionar para que sea puesto en libertad el colega Santos Quevedo Morón, detenido el día 3 de junio en Montalbán por el presunto secuestro de la unidad de Transchacao que conducía y por lo que fue acusado de terrorismo. El gremio evalúa una jornada de paralización el lunes 19 en todo el país. Si el ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, no les da respuesta el día de mañana sobre el caso del chofer, ¿cómo se comprometió el funcionario? Actualizamos también la agencia de noticias Reuters con información de Estados Unidos. Los inmigrantes de Centroamérica y México enfrentan maltratos cuando solicitan asilo en Estados Unidos. Esto según la organización Amnistía Internacional. Miles de mexicanos y centroamericanos que huyen de sus países por la creciente violencia enfrentan maltratos cada vez más crueles en Estados Unidos cuando buscan asilo, dijo Amnistía Internacional en un informe divulgado el jueves. El documento basado en decenas de entrevistas con solicitantes de asilo e inmigrantes, funcionarios y organizaciones civiles, revela cómo las medidas migratorias del presidente estadounidense Donald Trump han generado que miles de centroamericanos queden varados en México en condiciones precarias y a merced de delincuentes. Más información de la web, vamos con información, más información internacional, lo presenta la agencia de noticias EFE. Alemania da el primer paso para espiar comunicaciones a través de WhatsApp. Alemania dio el primer paso para poder espiar las comunicaciones sospechosos de terrorismo a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram, lo que hasta el momento no es legalmente posible. La conferencia de ministros de interior que reúne al titular alemán del ramo con los responsables de esta cartera en los 16 estados federados del país, acordó en la ciudad de Dresde por unanimidad ampliar las posibilidades de interceptación de las comunicaciones de personas denominadas peligrosas, limitadas en la actualidad a correos electrónicos y SNS. La agencia EFE. Irán advierte que las bases regionales de Estados Unidos están al alcance de sus misiles. Un general y asesor militar iraní, Yahim Rahim Safavi, advirtió a Estados Unidos de que las bases militares que tienen en Oriente Medio están al alcance de los misiles de Irán. Si Estados Unidos intenta lanzar una guerra, contra Irán todas las bases militares estadounidenses en la región, se volverán inseguras, dijo Safavi, citado por la televisora estatal. Amigos, es momento de hacer otra pausa, no se retiren, venimos con información de suceso. Así es. Amigos, vamos a revisar sucesos. Lo hacemos con el diario 2001. Su ex suegro lo mató con un cuchillo. Allí lo tienen en pantalla. La noche del martes, Luis Alfredo Pérez Castro, de 58 años de edad, fue asesinado por el novio y padre de su expareja sentimental. En el barrio San Blas del sector, el encantado de la parroquia Petare. Pérez había salido de su casa a una agencia de lotería cercana cuando fue interceptado por el novio de su expareja, quien le propinó varios golpes con un objeto contundente. El herido caminó unos metros y quien era su ex suegro, identificado como Jorge Peña Fiel, lo abordó y lo apuñaló en el corazón. Era trasladado a El Llanito, falleciendo en el trayecto al centro de salud. Sucesos en el diario Bea. Capturados 23 sujetos vinculados al terrorismo. El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Mayor General Néstor Luis Reverol Torres, informó la captura de 23 sujetos vinculados en acciones terroristas ocurridas en la parroquia El Paraíso, municipio bolivariano Libertador, en Caracas. Los 23 terroristas fueron capturados tras haber allanado las residencias El Paraíso, expresó Reverol en la red social Twitter, acompañado de imágenes de los individuos. Sucesos en Metropolitano de Anzuategui. Amigos de un tiro mataron a joven, allí lo tienen en pantalla. Al parecer, pues tenía viejas rencillas con su homicida. Luis Daniel Vallenilla Ramírez, de 23 años de edad, fue asesinado de un tiro en el tórax la noche del martes, cuando se encontraba resguardándose de la lluvia en una parada que está adyacente a su residencia en la calle El Milagro del sector El Esfuerzo de Barcelona. Al parecer, este muchacho tenía viejas rencillas con su presunto homicida, Jesús Calzadilla, de 25 años, alias El Muertico, a quien él logró herir antes de quedar inconsciente. Tanto la víctima como el victimario estaban solicitados por el delito de homicidio. Lo hieren de un tiro en el sur. Es el suceso en el diario La Verdad de Monagas. En la emergencia del hospital, Manuel Núñez Tobar fue atendido un joven que recibió un impacto de bala mientras estaba en la zona sur del municipio Maturín. A José Rodríguez, de 20 años de edad, le propinaron un tiro en la pierna derecha al momento de ser atendido en el centro asistencial. No precisó lo que ocurrió y las causas del hecho. Bien, amigos, ya a esta hora revisamos el tránsito para todos ustedes vía Twitter. Tenemos que autopista Francisco Fajardo, buen desplazamiento a esta hora de las Mercedes a la Urbina. También tenemos, amigos, cola por Laguna en Macaracuay para tomar autopista Francisco Fajardo, sentido oeste. Más información cerrada la entrada a Baruta por la entrada del Peñón, el Funchal, por manifestantes, esto por gas. Y tenemos que todo lo que son las Fuerzas Armadas, buen desplazamiento a esta hora. Yo tengo por aquí la información que tiene que ver con restricción en un canal de la Gran Mariscal de Acucho en el sobreancho de terrazas del Ávila. Tráfico ligero del pulpo al CCT, luego la cola ligera vía hacia Petare. En la avenida Nueva Granada hay buena marcha y Panamericana 100% libre en ambos sentidos. Esa es la información de tránsito que tenemos a esta hora. Hacemos una pequeña pausa y regresamos con el Rincón del Cierre. Así es. Bien, amigos, aquí estamos pues en el Rincón del Cierre con farándula, con cosas bonitas, con la tecnología, con los deportes, por supuesto, y hoy me toca a mí. Por supuesto. Hoy me toca a mí y me toca hablar del Caracas. Bueno, pero ya yo la otra vez hablé de una película del Magallanes, que hoy tenés tú que hablar del Caracas. Bueno, vamos con líder y ahí lo tienen, un caraquista. Joulis se creció. El pitcher criollo dominó a Cincinnati en siete entradas para alcanzar su sexta victoria del año. Solo permitió dos carreras, cinco hits. Espectacular este muchachón del Caracas. También hay más información en líder. 12 criollos figuran como un Juegos Multijonron. La venezolana Yulimar Rojas lidera la tropa al suramericano. Por cierto, que Yulimar le ganó la competencia a su rival en los Juegos Olímpicos, donde ella fue la que ocupó la medalla de plata. La serie del Caribe no va en Lara. La confederación la aplazó para el 2019 y la nueva serie será México. Ahora viene usted. Sí, señor, y yo voy con Diario Meridiano y dice una familia, entre comillas, la triunfante Sub-20, como tal se definen los subcampeones del Mundial Juvenil de Corea del Sur, que contaron ayer a la prensa las hazañas que tuvieron que pasar los chicos para lograr ese ansiado éxito construido sobre el talento y el trabajo, pero también sobre la hermandad, la cohesión y el aliciente de unas sabrosas hamburguesas. Así lo pone Meridiano el día de hoy. También tenemos más información que presenta la portada. Tenemos la Confederación del Caribe decidió que el Clásico Regional del año que viene se jugará de nuevo en México a la capital de Lara. Le llegará pues el turno en el inning en 2019. Y el titular es Caribearon a Barquisimeto, no será sede en 2018, es la información. Bueno, también tenemos amigos por acá en el Diario Meridiano, Marquez y Chacín lograron vencer desde La Lomita con los Rockies de Colorado y San Diego. Es la información que presenta hoy Diario Meridiano. Mire, hoy usted no puede mostrar... No puedo mostrar el periódico en la contraportada porque tiene una chica súper poderosa. Muy bien, pero... Yo estoy leyendo así y yo veo que mi compañero Tito está como embelezado viendo el periódico. Pues claro que estoy viendo. Es que estaba viendo la chica súper poderosa. Muy bien amigos, vamos con tecnología. Un avión solar chino logró volar a más de 20 kilómetros de altura. Ahí tienen las fotografías. Este miércoles China se convirtió en el tercer país en lograr mantener en vuelo un avión solar no tripulado a 20 kilómetros de altura, lo que se conoce como espacio próximo durante aproximadamente unas 15 horas. El K-Hun arcoíris es el primer aparato chino no tripulado que realiza esta hazaña. Luego que el Helios de Estados Unidos y el Zephyr del Reino Unido lograran el mismo vuelo meses atrás. La escasez en el aire en el espacio próximo dificulta el traslado en aviones de alturas entre 20 y 100 kilómetros, ya que hasta ahora los aparatos eran impulsados por combustibles fósiles. Bueno, el objetivo del K-Hun podría ser sustituir las funciones de un satélite al ser capaz de volar por meses a grandes alturas, ya que sus 45 metros de envergadura le permiten cargar energía solar permanentemente. Tenemos que los científicos de la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China mantienen una línea de investigación bien ardua para futuras aplicaciones de los aviones solares no tripulados, como por ejemplo en el área de las telecomunicaciones. El del Reino Unido se llama Zephyr, el de Estados Unidos se llama Helio y el de China se llama... Kei Hong. Kei Hong. Sí, señor. Así es. Venga, amigos, vamos ahora entonces con el arte y el entretenimiento y tenemos con Selena Gomez. Selena Gomez estrenó el videoclip de Bad Lear. Casi un mes después de que Selena Gomez estrenara su tema más reciente, Bad Lear, la cantante, finalmente le regaló a sus fans el video oficial. Luego de arrojar pistas en sus redes sociales, los fanáticos pueden estar seguros de que vale la pena la espera. En el videoclip de Bad Lear, Gomez se transforma en varios personajes de distinto género con los que crea una trama digna de una película. Está cuidadosamente ambientado en el típico instituto estadounidense en los años 70, donde Selena no es precisamente la estudiante más popular y que vive un episodio sentimental algo turbio. Como ella misma anunció, este clip se trata de un film de Jessie Peretz. A juzgar por las imágenes finales, parece que dentro de poco, pues la artista nos dará una sorpresa. Y la propia Selena Gomez compuso Bad Lear junto a Julia Michaels y otros dos autores que han trabajado con ella en otros temas. Y bien, tú sabes, Eli, quién vio un episodio muy bonito, pues ustedes saben de qué vamos ahora. Nosotros en Primer Contacto estamos muy contentos en este día. El motivo es que alguien que forma parte de la producción de este programa decide crecer, decide ver la vida de otra manera y sobre todo decide terminar con un ciclo y comenzar con otro lleno de muchísimo éxito. Así es, esa chica hermosa que tenemos abrazada allí, Tito y yo, se llama Laurita, Laura Rodríguez, integrante de la producción del programa. Ella ha decidido retirarse para iniciar una nueva trayectoria en otro país. Qué bueno es tener presente que esta chica de Maturín caminó Caracas y ahora emprende su éxito en las calles de Nueva York. Y ahí está con nuestra productora, ¿Cabia? Así es, Laura Andreina siempre ha estado a nuestro lado. Por mi parte, yo, Tito Corral, encontré en ella un apoyo inmenso al comienzo. Cuando llegué, cuando me incorporé de nuevo a los espacios informativos, ahí ven, esa fue la primera foto de cuando yo entré a este estudio, que me acompañó Elisa Barquez, estaba Katy, por supuesto, y estaba Laurita. Bueno, nuestra querida Laurita siempre está súper pendiente de todos los detalles, sobre todo cuando venimos a este rincón del cierre. Mira, esto se pronuncia así, esto se hace así. Mira, este, si de repente no conocemos mucho algún término. El video. Ella se encarga de investigar para ponernos a tono con la información. Sí, señor. Para dársela a ustedes. Y bueno, siempre tiene un consejo que nos ayuda a cumplir con nuestro trabajo de manera eficiente. Por eso, yo, Elizabeth Marquez, me sumo a este agradecimiento en este día, porque ella está con nosotros y seguirá estando siempre con nosotros. Y bueno, siempre la vamos a recordar como una amiga, como una excelente persona y como una productora sin igual. Póngase para este lado, para este lado, para este lado. Y aquí está llorando. Para este lado, para este lado. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Esa es Laurita. Que te vaya súper bien, mi amor. Dios te bendiga. Así es. Y bueno, estamos seguros que vas a triunfar afuera también. Usted tiene talento como muchos jóvenes en este país. Esta mañana me decía, ¿sabes qué? Voy a llorar. ¿Sabes qué? Me voy, ¿sabes qué? Me voy. Y entonces yo le dije, no puede ser, Laura. Tiene que ser mañana. Y esto, ella no sabía nada. No tenía idea. Bueno, era una sorpresa. Era una sorpresa. De eso se tratan. Bueno, Laurita, que te vaya súper, súper, súper bien. Que Dios te bendiga. Y ven, amigos, nosotros, pues, hoy, en este primer contacto, lo quisimos finalizar de esta manera. Yo estoy que lloro. Porque, bueno, porque es necesario. No me traje un pasuelo. Pues, yo no la voy a extrañar. Yo la voy a recordar con infinito cariño. Bueno, lo mejor de todo es que es una persona talentosa, que va a seguir emprendiendo cosas positivas. Y que las cosas sembradas por Laurita y por tanta gente valiosa que ha pasado por el programa siempre quedan sembradas en nuestro corazón y en nuestro aprendizaje. Queridos amigos, Venezuela, feliz día para todos. Así es. Y bueno, será esta mañana tempranito, 6 en Punto de la Mañana. Hasta luego. Feliz día. Y bueno, será esta mañana tempranito, 6 en Punto de la Mañana.